Mientras los opening te anuncian el inicio de la aventura, los endings o finales te sirven para calmarte o de plano prepararte para los siguientes episodios Y Naruto tiene demasiados endings, déjame te presento los mejores, aquí van las reglas, solo la primer parte, luego haré Shippuden Sin más que decir más que busques los endings sin mi voz, puesto que si los pongo sin mi voz el video se silencia, comencemos Número 10 Pinocchio Adoro los endings con Skade Naruto, y este es de mis favoritos, con Naruto Gamakichi Gamatatsu cantando y bailando mientras otros animales ninja pasan por la pantalla Nada como ver a Naruto bailar todo pequeño e inocente sin saber lo que está por sucederle en Shippuden Tú sigue viendo a la futura esposa de tu mejor amigo pequeño, no te preocupes por el futuro, eso está por pasar dentro de unos años Usted siga bailando y gritando con sus ranitas Pinocchio Número 10 Número 9 Ryusei Clásico y por alguna razón se queda en tu mente después de tanto tiempo Esto es lo que pasa cuando Hiraya se encarga de los endings y me encanta Con las waifus del futuro en su versión loli, disfrutando del mar, mientras la música le da este aire de tranquilidad a uno de los arcos más destructivos e intensos de la serie Arco donde ninguna de las kunoichi aparece Pero digo, hubiera sido mucho para nuestras hormonas de pubertos ver a Tsunade y Hashishun en traje de baño, así que era eso, o ver a Orochimaru, Kabuto y Hiraya en bikini, así que de nada Ryusei, número 9 Número 8 Yellow Moon ¿Cómo sabes que Naruto es un anime antiguo? Fácil, ninguna de las chicas tiene un smartphone Este ending es bonito, relajante y nos muestra casi todos los personajes buenos mientras ven una luna amarilla a la distancia No hay mucho que decir de este ending, es simple y sirve para calmarte un poco de todas las cosas que viste durante el episodio Yellow Moon, número 8 Número 7 Parade El ending más perruno con más fanservice de todos ¿Alguna vez han preguntado cómo se verían Sakura de perrito y Hinata con orejas de gato? No, nadie Bueno, este ending resuelve la pregunta Naruto usando un traje de perro hembra, mientras se divierte con otros perros ninja a lo largo de un ending Con todos los personajes vestidos de forma perruna o gatuna ¿Qué puedo decir? Al parecer Naruto tenía razón en su pelea contra Kiba, él era el más perrón de todos Esto pasa cuando Kiba se encarga de los endings Parade Número 7 Número 6 Viva Rock Cielos, no pensé que la nostalgia me pegaría tanto con estos openings, pero es la verdad Adoraba este opening Digo, odiaba el segundo opening de Naruto, pero con este perdoné todo Es tan pegajoso y emotivo Todos los personajes corriendo, mientras te aparece una que otra imagen en pausa al ritmo de la canción Todos en su versión casi chibi, mientras la música te relaja y los vendajes de Elite recuerdan Que momentáneamente acababa de quedar peor que Giyu en ¡Daniel, no enfrente de los niños! Oh, perdón Pero no te preocupes Rock Lee Pronto un Sunny ni un poco de Sake te harán relucir una última vez Viva Rock Número 6 Número 5 Nakushita Kotoba Lluvias de estrellas mientras Naruto y Sakura lloran la partida de Sasuke Hermoso y sentimental Aquí iniciaría la regla de que en algún punto del opening o ending Tendríamos que ver a Sakura triste sacando una lágrima De verdad, es un ending muy bueno Que queda muy bien con el arco que acabamos de ver Al final Naruto no logró cumplir su promesa Y tuvo que ver como ese amigo, hermano y primer vínculo que tuvo con alguien Se iba Un ending muy bueno para un arco que acaba en un final triste Sasuke se fue con el hermano de Musanki Butsuji Michael Jackson Ninja Y su sirviente Simón de Alvin y las ardillas Ninja Triste y a la vez nostálgico Nakushita Kotoba Número 5 Número 4 Scenario Ah, el último ending Cielos, lo recuerdo muy bien Sobre todo porque me eché el último arco de filler Mostrándolos una última vez al equipo 7 reunido Mientras nos muestran a los otros genin Este ending sí queda como el final del viaje Como si estuviera por comenzar una aventura más grande de la que acabamos de ver Y lo mejor Ver el vistazo de cómo se verá Naruto de grande cuando termine su entrenamiento con Kira Ya es tan nostálgico Es increíble Fueron solo dos segundos Pero bastaron para que ya quisieras que iniciara Shippuden Scenario Número 4 Número 3 Speed Oh, mi nostalgia empieza a pegarme Un garabato de Naruto viviendo su día a día en un cuarto pequeño Digno de todo godín independizado Mientras la música te pega directo a los sentimientos Y el dibujo corre por la lluvia Mientras solo disfrutas de la canción Junto a la forma que tiene este ending Hoy en día de recordarme Lo genial que era ver Naruto un fin de semana Regresando de mis compras en la friki plaza Lleno de DVDs Mientras me preparaba para echarme los capítulos que me perdí en ese entonces Por andar en la frepa Ah, Speed Número 3 Número 2 Himamá de Nando Mo El ending de los Genin Los niveles de nostalgia aquí son tan altos Que es inevitable no volver a ser joven escuchándolos Con los 9 Genin reunidos Después de ver a Naruto deprimido Y mientras el coro empieza a sonar La cámara rodea a los Genin en diferentes ángulos Tu corazón palpita Y los 9 de la hoja Solo voltean a ver al horizonte Hacia el mañana Hacia el siguiente episodio Demonios No tiene mucha animación Y sin embargo Adoro esta canción Y este ending Himamá de Nando Mo Número 2 Número 1 Wind Vamos ¿Qué otro ending esperabas? Este es una obra de arte Llegamos al mejor ending de todos Y al más nostálgico Con Naruto Con Naruto y esa mariposa Que intenta perseguir Mientras te muestran Lo difícil que fue su infancia Estando solo Y siendo rechazado por todos De pronto tropieza Y se queda en el pasto Hasta que llega su equipo Estos Eran tiempos bonitos Para el equipo 7 Quizá Si Tenían cosas por hacer Y metas que cumplir Pero Sin embargo Los 3 apenas estaban Por comenzar sus caminos juntos Y Naruto estaba feliz Por al fin Tener amigos En quien contar Ah Mágico Wind Número 1 No intentes vivir Tan sabiamente No llores Porque tienes tanta razón Y que no te sequen Esas falsedades O miedos Porque vas a odiarte A ti mismo en el final Si te gustó Mi Jutsu Nostálgico infinito Prepárate Porque sigue Shippuden Si te quedaste hasta aquí Recuerda Tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y sabré que viste Todo este video Si te escribes El nombre de tu ending favorito Hasta la próxima Bye bye